Bienvenidos una vez más a mi canal Aprenda a Exportar con Carlos Enrile. Seguimos con la serie de entrevistas que estoy realizando a expertos de comercio exterior y en la de hoy entrevisto a mi buen amigo el profesor Olegario Llamazares. Olegario, al igual que yo, es profesor en comercio exterior en distintos programas de posgrado y además tiene una editora relacionada con su especialidad. Y su especialidad es la negociación internacional. Veréis que es un tema divertido, un tema apasionante y por ello creo que os gustará la entrevista. Olegario Llamazares, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias a ti Carlos por invitarme a tu programa Aprenda a Exportar y espero que esta entrevista sea interesante para tus youtubers. Olegario, un motivo por el cual estamos aquí es comentar que fruto de tu experiencia de tantos años en la docencia, has escrito un libro sobre un tema muy interesante. Del libro, si te parece, hablamos al final para que la gente vea lo interesante que es el tema. Y el tema es la negociación internacional. Olegario, ¿por qué es importante saber negociar con otras culturas? Bueno, mira, negociar es una habilidad directiva. Es una habilidad que vas ejerciendo a medida que vas mejorando tu profesión y ascendiendo en tu carrera profesional. Y a medida que haces eso, pues tendrás que negociar con más gente. Esa gente será más importante y esa gente será de diferentes culturas. Por tanto, estamos utilizando algo que lo vas a tener que aplicar pronto tal en tu carrera profesional. Fíjate que los grandes ejecutivos americanos, que son los que han estudiado estos temas de negociación, pues ellos estiman que el 70% del tiempo que un CEO dedica a su trabajo lo dedica prácticamente a negociar con proveedores, con clientes, con instituciones, con sindicatos. Entonces, bueno, pues es algo que nos lo vamos a encontrar y que hay que prepararse para que cuando nos llegue la ocasión, si no nos ha llegado ya, pues saca el máximo rendimiento posible. ¿Y qué diferencias hay entre negociar dentro de tu propio país y negociar con otros países y, por supuesto, con otras culturas? Por muchísimas. La diferencia fundamental, en primer lugar, es una diferencia de comunicación. Cada cultura tiene una forma de comunicación, desde la cultura más directa que hay, que sea la cultura holandesa, la cultura norteamericana, a otras culturas que son muy reservadas, como la cultura asiática, y ahí encontramos una primera diferencia. Luego hay una diferencia también muy importante en el uso del tiempo y en la habilidad para utilizar el tiempo para negociar. Hay, bueno, pues culturas muy rápidas con el tiempo, los ingleses, los americanos. Hay otros estallamientos lentos con el tiempo, los árabes. En fin, había un tal número de diferencias que lo primero que hay que hacer es intentar comprender qué es importante la cultura, intentar comprender qué es importante aprender la cultura de los demás y, sobre todo, cuando vamos fuera, nos tenemos que adaptar al país donde vamos a visitar. Y al respecto, ¿qué tiene que tener, qué cualidades tiene que tener un buen negociador internacional? Bueno, pues yo aquí mencionaría tres cualidades fundamentales. La primera es que un buen negociador internacional tiene que prepararse la negociación. Y, bueno, en una negociación internacional tienes tiempo para prepararte, porque muchas veces tienes que viajar al extranjero, hay un tiempo ahí en los aviones, hay un tiempo en los hoteles. Por tanto, no puedes acercarle a la falta de tiempo a la no preparación. La preparación es esencial porque te permite ir mucho más seguro a la negociación, te permite ser mucho más efectivo, ser mucho más claro en tus planteamientos, y eso en primer lugar. La segunda habilidad, que es una habilidad que nosotros españoles carecemos de ella en gran medida, es saber escuchar. Un buen negociador es, sobre todo, el que más escucha y no el que más habla. Saber escuchar en un entorno internacional es mucho más difícil, porque hay unas diferencias de pérdida de comunicación en el idioma, en la manera de orientar los temas. Hay una dificultad también para entender lo que la otra parte quiere, porque muchas veces la otra parte no te lo quiere expresar con claridad. Eso, por ejemplo, sucede en países de América Latina, donde no les gusta a los latinoamericanos que los extranjeros se sientan defraudados, porque no se puede hacer un negocio. Entonces esa sería la segunda diferencia, saber escuchar. Y luego hay una tercera, que es muy importante, una cualidad que tiene que tener un negocio internacional, que sería la paciencia. Es difícil hacer un negocio internacional, lleva tiempo, los tiempos son mucho más largos habitualmente que un negocio doméstico, y por tanto tenemos que ser resistentes, tenemos que ser pacientes, hay que insistir, y no hay que ponerse nervioso, ni en ningún momento mostrarse disgustado, porque eso nos hace perder el poder de negociación. Entonces, resumiendo, en primer lugar preparación, en segundo lugar comunicación, escuchar y te hace lugar la paciencia. Yo creo que con eso ya podríamos empezar a trabajar. Si te parece, hacemos un recorrido por algunos países, algunas culturas importantes, y si me permites, vamos a empezar por Estados Unidos. ¿Cómo se negocia con la gente de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos son los creadores del concepto de business, ¿no? Entonces ellos, time is money, ¿no? Es decir, ellos lo que van es a una negociación muy rápida, muy profesional, basada en la rentabilidad, basada en argumentos claros, y lo que les interesa es llegar a acuerdos sin perder el tiempo. Entonces, con los americanos lo que hay que hacer es, muy claro, en los planteamientos, lo que le ofrezca a usted, lo que usted puede ganar con mi negocio, y darles desde el principio lo mejor que tienes, porque a ellos no les gusta regatear, lo que les gusta es profesionalidad y poner las cosas en marcha. O sea, que digamos que, que busca la máxima profesionalidad. En Estados Unidos lo que se valora es el, el vendedor y el ejecutivo profesional por encima de todo. ¿Algún ejemplo, alguna anécdota con la que podrías adornar esta situación? Pues sí, mira, yo os comento, por ejemplo, una empresa de Valladolid, una empresa que hace piñones, piñones blancos extraordinarios, un producto casi gourmet, que se dirige a Estados Unidos, a un importador norteamericano, por, vía mail, y le hace una propuesta, de venderle, pues, X miles de kilos de piñones blancos, y el importador americano, a los cinco minutos de recibir ese mail, le dice claramente, mire usted, su propuesta, no me interesa, está fuera de mercado, porque yo cargo este margen, el detallista carga este otro margen, y el precio final, para ser competitivo, hay que ser este, su propuesta no me interesa, la puede usted mejorar, o puede usted ofrecerme otra cosa, en vez de esto, porque yo puedo estar interesado en trabajar con usted, pero no con este producto, en estas condiciones. En todo caso, aquí lo que se trata es hacer negocio. Hacer negocio rápido, hacer negocio rápido, y sin perder, la idea de que lo importante es, el voto online, lo importante es la rentabilidad, y el beneficio económico, no hay otra razón de ser en Estados Unidos. Pasamos a otra cultura radicalmente distinta, ¿qué nos puedes contar de Japón? Bueno, Japón es un país muy complicado, para nosotros los europeos, los españoles en particular, porque es un país, al que no entendemos, el japonés, sobre todo, es alguien, que no quiere asumir ningún riesgo, que es la perfección absoluta, y por lo tanto, como quiere eso, y lo quiere de buena fe, pues lo que hace es, analizarnos, chequearnos, investigarnos, probarnos, durante mucho tiempo. Se estima que, como mínimo, para entrar en Japón, una empresa competitiva, va a estar entre un año, y un año y medio, presentando ofertas, yendo allí a negociar, generando confianza, sometiéndote, a preguntas de varios ejecutivos, que te van a preguntar, básicamente lo mismo, para confirmar, que les has dicho lo mismo, a todos ellos, y que por tanto, no están asumiendo ningún riesgo contigo, y luego los japoneses, pues tienen todo, es el país, prácticamente el más rico del mundo, en términos de ciudadanos, un gran número de ciudadanos ricos, entonces solamente compran lo mejor, solamente compran lo que ellos, realmente no pueden producir, y por lo tanto, hay que ser muy buenos, y dar mucha seguridad, y mucha profesionalidad, para hacer negocios en Japón, pero no está el concepto ese del tiempo, con los Estados Unidos en Japón, los japoneses no tienen tiempo, lo que no quieren es asumir riesgos. Están muy lejos de nosotros Japón, como cultura, y como distancia geográfica, y hay otro país que está muy lejos, que es China. ¿Los chinos y los japoneses, son parecidos, o son muy distintos? Yo creo que los chinos y los japoneses, aunque aparentemente, les veamos en los aeropuertos, y solamente les extingamos, o les extingamos básicamente, por la manera de ir vestidos, aunque bueno, también tienen un área diferente, y un contorno facial, también distinto, negociando son extraordinariamente diferentes. La diferencia fundamental es que el japonés, es un negociador cooperativo, un japonés negocia de buena fe, el japonés quiere llegar a un acuerdo, el japonés quiere que ese acuerdo, se mantenga en el tiempo, y por tanto, está actuando de buena fe, y te está pidiendo información, porque realmente la necesita. El chino no, el chino es mucho más coyuntural, es mucho más cortoplacista, es mucho más competitivo, es extraordinariamente competitivo. Yo contaré una anécdota ahora, comentando que Carlos, os ha dicho que soy profesor, en varias escuelas de negocio, bueno pues, recuerdo que hace dos años, una alumna mía, que era china, en un máster de la Universidad de Carlos III, la estaba explicando, este concepto de win-win, que es un concepto que se utiliza, en negociación internacional, de que ganamos los dos, ganó uno y ganó otro, frente al win-lose, que son los negociadores, que ganan y el otro pierde, el japonés sería un negociador win-win, pero el chino sería un negociador win-lose. Yo le expliqué esto en la clase, a mis alumnos, y al final, la alumna china, que es una chica muy despierta, y muy lista, y que sabía perfectamente español, se me acerca, y me dice, lo siguiente que voy a decir, que es muy gracioso, me dice, el señor Yamazares, esto de win-win, me ha gustado mucho este enfoque, porque así gano yo, dos veces. Es decir, no ha entendido, no ha entendido, pero no ha entendido, porque es que no está en su cultura, y en su forma de ser, el compartir beneficios, y en colaborar con, con otras empresas, o con otras personas. Entonces, la cultura china, es el país más difícil, para hacer negocios, el país más difícil, para negociar. Realmente ha habido enormes fracasos, enormes disilusiones, de empresas extranjeras, y con ellas españolas, que han ido a China, y bueno, es muchas veces por eso, porque, porque no entendemos su cultura, y no sabemos prevenir, los conflictos, que se van a generar con ellos, y las vías alternativas, para solucionarlos. De hecho, al respecto, en estos días, recientemente, he leído, que la empresa española, Colacao, después de 25 o 30 años en China, se retira de China. Podría ser precisamente por esto, ¿verdad? Porque no, no ha sabido encajar con su cultura, no ha sabido, entender su mentalidad. Efectivamente, y Colacao ha sido la empresa, yo diría, que más ha aguantado en China, fue de las primeras en llegar, en el año 90 y tantos, la verdad es que le fue muy bien, montó una joint venture con un socio chino, en Tianjin, ha aguantado mucho, lo que pasa es que ya, al final, no ha podido ser. Hay otro caso más reciente, un caso que es más paradigmático, que es Prosegur, Prosegur es una gran empresa española de seguridad, que tiene 20.000 empleados en todo el mundo, bueno, pues hizo un convenio, una joint venture con una empresa china, para organizar conjuntamente seguridad, ya en grandes eventos deportivos y multitudinarios, su convenio ha durado un año, al año lo ha roto, porque realmente el socio chino, pues no respondía a lo que ellos esperaban. Entonces, bueno, pues ha habido realmente muchos fracasos, de empresas extranjeras que han ganado en China, españolas y es por eso, porque en principio la diferencia cultural es brutal. Olegario, tú y yo somos españoles, tú y yo hablamos español, pero hay mucha gente que habla español que no es española, y me refiero a toda América Latina. Para un latinoamericano, negociar con un español, o para un español, negociar con un latinoamericano, ¿va a ser fácil, o hay que tener en cuenta también diferencias culturales? Hay que tener en cuenta diferencias culturales, pero yo no creo que el idioma sea una barrera en ningún caso. Yo precisamente esta mañana estaba con un chileno, con un chileno que es un directivo de una empresa de consultoría ahí en Chile. Nos hemos entendido desde el punto del lenguaje absolutamente bien. Él me decía, no, es que el único momento en que no nos entendéis es cuando empezamos a contar chistes, ¿no? Si empezamos a contar chistes, empezamos a utilizar palabras, jerga, que ahí puede haber pérdida de comunicación. Pero yo creo que desde el punto de vista del negocio, el idioma entre nosotros, a los dos lados del Atlántico, yo creo que ahí no hay, no hay pérdida de comunicación. Lo que sí hay una pérdida de comunicación es en las actitudes. Ahí sí es diferente. Nosotros, aunque parezca quizá mentira decirlo, un español, un negociador español, es más parecido a un francés, incluso a un alemán, a un italiano, que a un mexicano, a un chileno, a un argentino. ¿Y por qué? Porque nosotros somos más directos, nosotros somos más claros, no tenemos tanta dificultad en decir no, estamos más presionados por el tiempo, mientras que en Latinoamérica, no, en Latinoamérica es una cultura mucho más protocolaria, mucho más respetuosa, no les gusta, en ningún caso, decir no, y menos a alguien que viene de muy lejos a plantarles un negocio. Y ahí sí que hay una diferencia importante en cómo comportarse desde el punto de vista de dar las malas noticias, o de cómo dar las buenas noticias también. Nosotros, realmente en ese sentido, somos más directos que los latinoamericanos. Yo creo que la principal diferencia hay muchos otros, pero es muy importante. Y el mismo consejo al revés, si nos están viendo latinoamericanos que vienen a Europa y quieren comenzar por España, ¿qué les recomiendas? Que no se asusten entre nuestra rudeza, para empezar, ¿verdad? Claro, claro, tú lo has dicho muy bien, Carlos, la rudeza es que en principio, yo soy un ejemplo de ello, nosotros hablamos mucho más alto. Nosotros, ellos dicen que le reñimos cuando hablamos, puede ser, yo no digo que no. Lo primero que tienen que entender es que nosotros los españoles, pues somos más, somos más directos, somos más claros, y no somos tan protocolarios, somos mucho menos protocolarios, que cualquier colombiano, cualquier chileno, cualquier argentino. Y aunque podamos parecer un poco rudos, la verdad es que no, no está en nuestros espíritus y rudos, y cuando tienen que tener eso en cuenta, que a nosotros nos gusta ir al grano relativamente rápido, no nos gusta dar las vueltas a las cosas, y en ese sentido hay una diferencia con América Latina importante. Podríamos decir que si un empresario, una empresa latinoamericana, viene a Europa y empieza por España, España puede ser un buen colegio, ¿verdad? Para aprender cómo tratar a los demás europeos después. Correcto, correcto, porque nosotros somos, digamos, la parte suave del carácter europeo, ¿eh? Entonces son mucho más exigentes, son mucho más duros los alemanes o los holandeses que nosotros. Pero sí, sí, efectivamente es una buena escuela de enseñanza el pulsar. Sobre todo, en España hay una gran diferencia también importante, que son las grandes ciudades y las provincias. En las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, la gente es mucho más ruda, es mucho más directa. Sin embargo, si uno viaja por España y se va a una ciudad pequeña, a una empresa familiar, hay la gente mucho más acogedora, es mucho más parecida a lo que es América Latina. Entonces hay dos España, la España urbana directa, ruda, y la España más provinciana, que es más suave, más protocolar y más educada, podríamos decir. Unos últimos consejos que quisieras dar para quien empiece a negociar en el ámbito internacional. Bueno, pues yo daría un primer consejo, que es considerar que esto es importante. Ahí yo creo que nos falta tenerlo en cuenta. Es una materia que se está empezando a enseñar ahora en las universidades, que se está empezando a enseñar en las carreras, en el máster de negocios. Entonces que cualquier persona que sea en el mundo de negocios tenga preocupación por aprender, por leer, por formarse en estos temas de negocios. de negociación internacional. Y luego yo un consejo que doy también es que cuando se vaya a una negociación se la prepare uno por supuesto y que luego muy brevemente en un taxi de vuelta a una habitación de hotel o en tu despacho te hagas un breve análisis de lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Y si tú has estado en esa negociación consciente, has escuchado bien a otra parte, te has escuchado a ti mismo, has estado digamos en ese ambiente, seguro que al final dices, pues me he hecho mal estas tres o cuatro cosas. O he hecho bien estas dos o tres cosas. Y yo creo que es una materia esta de negociación donde el autoaprendizaje y la mejora continua basada en nuestras propias experiencias yo creo que nos sirve. Es ese de mi consejo. Vamos a hablar de esto, de formarse y autoaprender. fruto de tu experiencia tú has editado un libro que precisamente se llama ¿Cómo negociar con éxito en 50 países? ¿Qué podemos encontrar en este libro que nos puedas comentar aparte de lo que hemos visto hasta ahora? Pues gracias por presentar este libro, Carlos, en primer lugar. Es un libro que a mí me da mucha satisfacción. Es primero porque me llevó muy poco tiempo hacerlo. Yo he escrito otros libros y este es de los que menos tiempo me ha llevado a hacerlo. Lo hice prácticamente en cuatro o cinco meses colaborando con muchas otras personas porque yo no conozco 50 países negociando conozco aproximadamente 35, 40, no 50. Entonces colaboré con más personas les di los textos que yo había escrito a personas, tanto personas nativas del país como españoles que tenían experiencias negociadas en esos países y me dieron un feedback y todo eso lo plasmaron en el libro. Entonces ahí el libro, digamos, lo que trata es de simplemente cuatro o cinco páginas por país que es lo que tiene cada ficha de país alguien que va a negociar por primera vez a un país y no sabe nada de su cultura ni sabe nada de cómo negocian los ejecutivos de ese país por lo menos que tenga una base para orientar sus negociaciones y también para no cometer ningún error desde el punto de vista del protocolo y de las formas que eso en países tradicionales es muy importante. ¿El libro lo podemos encontrar en internet, supongo? Sí, el libro se puede encontrar en internet está en las librerías virtuales, está en Amazon está en nuestra propia página web globalnegotiators.com y bueno, es una edición que se ha actualizado se está cambiando continuamente ahora queremos meter nuevos países por ejemplo, países como Cuba o como Irán que se están incorporando al mundo de los negocios y que también hay muchas cosas que decir en estos países desde el punto de vista de negociar. Hola, Gario Llamazares experto y profesor en negociación internacional muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos. Muchísimas gracias a ti, Enril y espero que algo quede de esto que he podido contar de mis experiencias y alguno de estos consejos se puede aplicar en algún momento por alguno de tus consejos. Si te ha gustado este vídeo te recomiendo que visites mi canal y por el cual podrás suscribirte para estar actualizado en los últimos vídeos que voy a publicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!